Bueno, antes que nada, felicidades. Contame, ¿qué se siente tener nadie colando en el pecho, no? La adorada. No, la verdad que es algo increíble. Faltando cinco minutos no podía parar de llorar, de ver a la gente cantar. Y nosotras defendiendo así, la verdad que estoy muy feliz. Contame, vino tu familia, imagino. Sí, sí, son mis papás por ahí. Mis hermanos que no me van a entrar, así que no sé por qué, pero ahora voy a ir a fotecar con ellos. Contame, ¿qué se puede decir de la gente? No, increíble. Gracias, gracias.